Si es que se quedaron con alguna duda lo pueden consultar más tarde o mañana o en estos días Y le comentan a los compañeros que no pudieron entrar Que esta clase está grabada, que queda grabada en Youtube Así los compañeros que no pudieron entrar pueden entrar y consultar la clase de nuevo Sofía, ¿cómo estás? Alecio Bien, arranquemos nomás porque ya estamos en horario Y sé que tienen otras cosas que hacer o por ahí ya vienen trabajando Entonces no quiero aburrirlos Buen día Facu, ¿cómo estás? Dice, igual profe casi siempre somos 30 Bueno, la idea es que empiecen a participar todos en todas las materias Que no sean 30 nada más No sé cuántos son en el grado, creo que son un poquitito más Así que lo ideal es que empiecen a participar todos Inés, ¿cómo estás? Bien Chicos, en todo este trayecto que venimos haciendo desde el principio de año Vinimos haciendo trabajitos Me hago un poquito grande así me pueden ver Bien, somos 39 dice Sí, entonces faltan 9 Bueno chicos, les decía que Vinimos trabajando con los movimientos artísticos del siglo XX Nosotros siempre en la parte de la ficha técnica ponemos movimientos artísticos Quería explicarles un poquito de qué se trata esto Bien De qué se trata Resulta que En el siglo XX A principios del siglo XX Incluso finalizando el siglo XIX ¿Saben, no? ¿Qué año es el siglo XX? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué año Transcurre ¿En qué año transcurre el siglo XX? A ver si saben y si no saben Nos sacamos aquí la duda Entre todos Lola, buen día, ¿cómo estás? A ver, ¿quién me responde ahí en el chat? ¿En qué año transcurre el siglo XX? Mil novecientos Muy bien Inés Exactamente El siglo XX comienza en el 1900 Y finales del siglo XIX Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, novecientos Bien, todos saben Buenísimo Empieza Un cambio de pensamiento ¿Qué pasa? En esa época En el 1900 Ocurrieron muchos cambios En el 1900 Comenzaron las guerras La primera guerra mundial Después, bueno, siguió la segunda guerra mundial Entonces En ese entonces 1900, el siglo pasado El siglo pasado No sé, ¿en qué siglo estamos? Bien Bien, en el siglo Bien, en el siglo Bien Estamos en el siglo XXI, ¿no? Bien Les sigo contando ¿Qué pasaba? Entonces Los artistas La gente intelectual De esa época Del 1900 Del siglo XX Comenzaron A A transformar Digamos Las cosas Los cánones El orden Establecidos Y querían Manifestarse En contra De la guerra Por eso es que Poetas Pintores Escritores Músicos ¿Sí? Toda esta gente Intelectual Comenzó A manifestarse A expresarse De una manera Diferente Siglo XXI Siglo XXI Bien, bien Exactamente Estamos en el siglo XXI Bien Comenzaron A manifestarse De una manera Diferente Y Bueno Nosotros lo que Estamos viendo Es como se Manifestaba En los artistas Plásticos El arte visual Por eso es que Empezamos a ver Nosotros Una serie De estilos O Movimiento Dice A ver Profe Sofía A ver Escuchemos Leamos lo que Dice Sofía Que es muy interesante Profe No sé si tiene Mucho que ver Pero si mal No recuerdo Antes se venía Se veía mal Hacer un estilo Barroco O sea Una Pintura muy cargada Si los artistas Que hacían esto Era mal visto Más o menos Sofía Te explico Eso es justamente Lo que estaba explicando El estilo barroco Es antes Del siglo Del siglo Veinte Si Se tenía en cuenta Muchas cosas Para realizar Una obra Una obra artística Hablemos de la obra artística Por ejemplo El barroco Tenía como Sus cánones De perfección Su estilo De perfección Y exactamente Como vos lo decís Eran pinturas O decoraciones O arquitecturas Muy cargadas Se le ponía Muchos detalles Entonces Cuando ustedes vean Generalmente Las capillas Las iglesias Están decoradas Al estilo barroco Fíjense Que tiene Mucho firulete Fíjense Como está Todo muy adornado Y justamente En el siglo Veinte Lo que se trata De hacer Es romper Con todo ese esquema Se rompe Con todo ese esquema Y se crean Nuevas formas De hacer arte O de ver Las cosas Si Para que entiendan Bien Les voy a mostrar Un videito Que explica Algunos De los movimientos Del siglo Veinte Nosotros hemos visto Algunos Nada más Son un montón De movimientos Pero Nosotros estamos Viendo algunos Nada más Que yo elegí Para que ustedes Entiendan Acá en este video Les van a explicar Un poquito mejor De que se trata Vamos a ver A ver Pongo el video Hola Salvador Como estás igual Recién arrancamos Salvador No te preocupes A ver Dadaísmo Minimalismo Y arte pop ¿Cómo es El arte contemporáneo? Es difícil Dar una definición Correcta De lo que es El arte contemporáneo En un contexto Histórico Ya que Mientras Algunos especialistas Se refieren así A las expresiones De la segunda mitad Del siglo XX Otros Se remontan A principios De siglo O incluso Al siglo XIX Desdibujando Los límites Con el arte moderno De lo que Podemos estar seguros Es de que Las escuelas De arte clásicas No entran En esta categoría Veamos ahora Algunos ejemplos Impresionismo Fue fundado en París En el siglo XIX Como un movimiento alternativo Por un grupo de artistas Que habían sido rechazados En el gran salón oficial Del arte Tomaron la luz Como eje primordial Para su creación Se caracterizaron Por trabajar principalmente Con colores primarios Y secundarios Su rasgo distintivo Es la pincelada corta Y juxtapuesta Que parece carecer De sentido Si se la aprecia A corta distancia Pero en la lejanía Revela formas Y nuevos matices Algunos de sus exponentes Más conocidos Son Paul Cezanne Edouard Manet Claude Monet Y Pierre Auguste Renoir Expresionismo Este movimiento Es la vanguardia artística Del siglo XX Que tiene su antecedente En el siglo XIX Con el impresionismo Pero este Le quita el protagonismo A los objetos Y se lo da Al pensamiento Y sentimiento Del artista El expresionismo A su vez Se divide en dos grupos Uno formado En la ciudad de Dresde Y otro En la ciudad de Múnich En esta corriente Los artistas Buscaban plasmar La angustia De la preguerra Y su obra Más representativa Es el grito Destacan La forma humana La perspectiva Y las pinceladas Bien definidas Algunos de sus exponentes Más conocidos Son Edouard Munch El autor del grito Vasily Kandinsky Georges Ruhol Y Marc Chagall Aunque la obra De este último También está vinculada Con el surrealismo Y el cubismo Dadaísmo Fue otra vanguardia Surgida en el siglo XX En torno A un cabaret suizo Llamado Voltaire En este sitio Nace el primer Manifiesto Dadaísta De carácter contestatario Y sin muchos Fundamentos lógicos Sino más bien Con ánimo De ir en contra Del orden establecido Y romper Con ciertos cánones Artísticos Y academicistas Que aún seguían rigiendo En su temática Recurren a lo contestatario A la burla Y a la sátira Estéticamente También rompen Con los esquemas establecidos Recurriendo por ejemplo Al fotomontaje O al collage Con imágenes obtenidas De diferentes medios Sus exponentes son Tristan Zara Poeta y fundador del movimiento Marcel Duchamp Francis Vicavia Y Salvador Dalí Quien por la temática Y estética de su obra También se alinea Dentro de su realismo Pop Art Se inicia En la década Del 60 Del siglo XX Los artistas pop Se caracterizan Por tener Trazos fuertes Colores contrastantes Saturación Y entramados Muy visibles Se servían también De la técnica Del collage Haciendo uso De la imaginería De la sociedad Del consumo Como lo son Por ejemplo Los avisos publicitarios En pósters Y revistas Algunos de sus exponentes Son Eduardo Paolosi Richard Hamilton Nick Wilder Y Roy Liechtenstein Siendo este Tal vez El más reconocible En la cultura pop Actual Gracias a que Sus obras Tomaban la estética De las viñetas De cómics Y actualmente Se usan En el diseño De indumentaria Y artículos decorativos Minimalismo Esta corriente Artística Surge en la segunda Mitad De los años 60 Y se opone Diametralmente Al pop Ya que los artistas Que se denominan Minimalistas Estaban hartos Del consumo masivo Se caracteriza Por buscar Una síntesis Formal y conceptual Despojando a las obras De todo adorno Innecesario Tanto así Que muchas Ni siquiera Tenían un título Se utilizan Objetos mínimos Y básicos Se recurre A disposiciones Geométricas sencillas Y los colores Son plenos Y básicos Algunos exponentes Del minimalismo Son Donald Judd Sol Leavitt Dan Flavin Y Tony Smith ¿Quieres aprender más Sobre historia del arte? Visita nuestro sitio web Educatina.com Bien Un poquito entonces De la característica De cada movimiento Como les decía Cada uno de estos Movimientos Artísticos Tenía una característica Especial Por ejemplo Decían que El impresionismo Que nosotros ya lo hicimos La importancia Estaba puesta En la luz ¿Sí? Bueno En el impresionismo En la expresión En el surrealismo En el inconsciente Nosotros vimos El cubismo También Que no lo nombra acá Que en el cubismo Se buscaba Una cuarta dimensión Los dibujos Eran Con figuras Geométricas Vimos también El arte pop Que lo que Trataba de hacer Es Agarrar Digamos Las Imágenes Populares Digamos La sociedad De consumo Vigente En ese momento Y Se trataba De hacer arte Con eso ¿No? Y lo último Que vimos Es el arte Abstracto Que tampoco Está puesto aquí Pero Que también Es un movimiento Artístico Se llama Movimiento Artístico O también Lo van a encontrar Como Arte De Vanguardia ¿Qué quiere decir Vanguardia? Avantgarde Viene del Si mal no recuerdo Creo que es del Francés Avantgarde Que significa La vanguardia Es la primera línea De una tropa Son los que van al frente ¿Sí? Se le puso este nombre A todos estos Artistas O estos movimientos Porque Como yo le decía Trataban de Como que De romper El orden establecido Que venían De los años anteriores Como por ejemplo El barroco Que nombró Su compañera El Clasicismo ¿Sí? Y otros movimientos Anteriores Chicos Bueno La idea De hoy Es que Empecemos A unificar Todo el conocimiento Que venimos adquiriendo De todas formas Yo les He mandado En las cartillas Pequeñas definiciones De todo Este movimiento Que estamos Estudiando A ver Profe Conoce al pintor Esteban Díaz Mate Me pregunta Creo que es Jero No No lo No lo recuerdo Jero Pero Lo voy a buscar Bien Como le decía A ver Vamos a continuar Entonces Empecemos Con el impresionismo Les voy a mostrar Un par de obras Que realizaron Ustedes Para que Fiscalicemos Esto Lo que venimos Hablando ¿No? Fíjense Como En el impresionismo La importancia Estaba puesta En la luz Entonces Las obras Eran Trabajadas Al aire libre Por eso Es que La temática Siempre era O mayormente Era El paisaje Y Para captar La luz Necesitaban Tener Una técnica De Pinceladas Puestas O Pinceladas Cortas Como dice En el video Pinceladas Yuctas Puestas Esta es Una obra De De sus Compañeros Bien Si Observen Como es Que han Trabajado El estilo O el movimiento Impresionista Bien Pasemos Al movimiento Expresionista Movimiento Expresionista Donde la importancia Estaba puesta En Las emociones En la expresión Los que buscaban Los Pintores Los artistas En esta época En este movimiento Artístico Era expresar Los sentimientos Las emociones Entonces Ya no estaba Puesta la importancia En la luz Como en el movimiento Anterior Sino En la expresión Querían que la obra Te transmita Un sentimiento Que te diga algo Que te movilice Si Bueno Acá su compañero Lograron muy bien Lograron muy bien Transmitir Una serie De Sentimientos De emociones Fíjense Fíjense En esta Obra Si Con barbijo Llorando Bien Acá también Una mirada Como preocupante No Esa era la intención De este trabajito Expresionista Miren esta obra De Sophie Muy bien Muy bien Expresada Y bueno El tradicional Grito De el pintor Edward Munch Que es muy conocida Que todos Lo conocemos Bien Un paisaje También nos puede Transmitir Melancolía Eh Anhelo Si Entonces Sus compañeritos O compañeritas No me acuerdo Bien de quien Es la obra Retrataron Ese sentimiento Bien Acá hicieron Una reproducción Del artista Osvaldo Guayasamim Bueno Y este Está muy evidente Que es Tristeza O angustia Bien Vamos a pasar Rapidito Entonces Al surrealismo Que también Lo trabajamos Donde la importancia De la obra Estaba puesta En En lo irreal En lo imaginario En el inconsciente Entonces Veamos Imágenes De sueños Imágenes Fantasiosas Fantásticas Miren Las obras Que habían logrado Sus compañeritos A ver Que me dice Sofía Yo conozco A un canal De crítica De arte Que se llama Antonio García Villarán Es bastante Interesante Y habla De artistas Reconocidos Que son Sobrevalorados Y de algunos Que necesitan Más reconocimiento Buen dato Sofía Bien Entonces Lo que puedes hacer Sofía Es Nos pasas El link De ese canal Así podemos Entrar Y Entrar Y observar Todo esto Lo que nos Estás contando Estaría bueno Que nos pases Al grupo De whatsapp Así lo que quieran Lo que estén Interesados Pueden Consultar Ese canal Bien Volvamos Acá Entonces Bien Como les decía Todas estas son Imágenes Surrealistas Pasemos Al próximo Siempre Y siempre Son de tres dimensiones Alto Ancho Y buscamos La profundidad En cambio Estos artistas Cubistas Buscaban La cuarta dimensión Que era Que era El tiempo Entonces Lograban Por ejemplo Picasso Retratar Una imagen De un rostro Un retrato En cuatro dimensiones Que hacía Dibujaba Dibujaba primero La nariz De frente Se movía En el tiempo Dibujaba Un ojo De costado Se volvía Se volvía Mover Dibujaba La boca En otro ángulo Y así Va componiendo Una imagen Cubista Y además Lo hacía Todo Fragmentado Como Con Figuras Geométricas Si Fíjense Todas estas obras Que habían logrado Sus compañeros La verdad Que Son obras Miren Esto de bonito Obras Muy bien Logradas Muy bien Trabajadas Bien Otra de las Intenciones Que tenemos O De los objetivos Que tenemos En este año Es que Empiecen a poner En práctica Todo lo aprendido En los años Anteriores Por ejemplo Ustedes ya manejan El color Ya saben Cuáles son Los colores Complementarios Los primarios Los cálidos Los fríos Ya saben Cómo tienen que utilizar Todo el espacio De la hoja Cómo es que Tienen que Componer La figura Y el fondo Cuáles son Las diferentes Características Que podemos utilizar En una composición Artística El tema También De la distribución De la forma Ya saben También Cómo pueden Distribuir Si hacen Dos Formas Protagonistas En una obra Ya manejan Técnicas También Miren Este está Trabajado Con acuarela Hay algunos Que han Trabajado Con témpera Hay algunos Alumnos También Que han Trabajado Con collage Se manejan Diferentes Técnicas Diferentes Maneras También De expresarse Creo que Una alumna Trabajó Con esponjas Y no con pinceles Si Entonces Ese es también Uno de Los objetivos De este año Que empiecen a Que empiecen a A poner en práctica Todo lo aprendido En los años anteriores Y hay Pintores Incluso Que ya lo vimos En años anteriores Y ya Los reconocen Ya reconocen El estilo Por ejemplo Ya ven una obra Cubista Y algunos me dicen Ah Ese es el estilo De Picasso O de Romero Brito Que también Lo vimos mucho En los años anteriores O de Vincent Van Gogh Del impresionismo Bien Pasemos Entonces Al Pop Art El Pop Art Donde la importancia Recuerden Está puesta En Retratar A la sociedad De consumo Miren esta obra Muy interesante Que hizo su compañera Del coronavirus Que es un tema popular Que todos conocemos Que está Es un tema Que se habla mucho Que se nombra mucho El coronavirus Entonces ella Sacó Ese concepto Y lo hizo arte Y quedó Y quedó La verdad Que muy bien ¿Si? Miren también En este movimiento Se utilizaban Contrastes Muchos contrastes De colores Miren esta obra Creo que es de Joaquín Muy bien lograda Tomó elementos Del Del expresionismo El grito Pero lo Transformó Y lo hizo De una forma Pop Bien Y por último